Hola amigos, te saluda Alejandra Vargas y este es uno de mis últimos comentarios como guerrera de la luz, ya estamos casi llegando a nuestro final, ya solo faltan 3 días para que termine esto guerreros, 3 días donde tenemos que darle con todo, yo sé que muchas veces hemos dicho ya me cansé, por ejemplo yo, yo me sentía agotada hoy, me sentía muerta, me tiemblan las manos, cuando estoy escribiendo me tiemblan las manos, siento como escalofríos, bien feo, me duelen los huesos, me siento con fiebre, pero lo primero que hice cuando vine a mi casa fue que me cambié, me quité mi uniforme, me puse mi playera, me fui al baño, cerré la puerta, me puse a hablar conmigo misma en el espejo, me lavé la cara y le pedí a Dios sabiduría, le pedí a Dios fuerza para que me diera, para que yo pudiera seguir luchando y creo que me está fortaleciendo poco a poco ahorita en esta noche, porque me puse nerviosa, no sé ni por qué, porque ya no me ponía nerviosa, pero le pedí fuerzas a Dios y siempre que hago algo le pido fuerzas para salir adelante y creo que me está ayudando, porque no pierdo esa fe y nunca la voy a perder, estamos a un día para estar toda la promoción junta, mañana es el último día de clases, dos días más nos quedan casi para llegar al final de los guerreros de la luz, no claudiquemos, en estos momentos tenemos que darle con muchas más fuerzas, con mucha más pasión, sé que hoy nos preguntaron si queríamos abandonar, lo dudé un segundo, lo dudé y no les voy a mentir, lo dudé porque ya me sentía muerta, me sentía agotada, el viejo se dio cuenta, pero luego decía, no, ya no quiero la medalla, ya me cansé, ya me cansé, pero creo que Dios me dio esa fuerza, esa luz que yo llevo dentro de mi corazón para seguir caminando, ya solo estoy a dos días y no lo voy a desaprovechar, porque tengo, ya en dos días voy a llegar a 60 días invicta y ese es un récord para mí, un récord personal y un récord para el colegio también, me siento orgullosa de mí misma y nunca, pero nunca en la vida me voy a arrepentir de haber llegado a Ixahual, porque es un colegio que me ha enseñado muchas cosas, es un colegio hermoso, magnífico, que siempre está ahí para mí, que siempre, y el viejo siempre está ahí, apoyándome, echándome porras, igual que mi mamá, mi papá ahora, y eso me pone más feliz y me motiva más al llegar al 24 de octubre y yo sé que lo voy a lograr, no me voy a rendir, ya faltando dos días nada más, yo sé que lo puedo lograr, me voy a graduar porque fue mi sueño desde el principio de año, muchas veces bajé en los bimestres, pero ahorita me mantuve y ahí voy, punteando, punteando, ahorita ya estoy extendiendo mis alas para planear y llegar al 24, lo voy a lograr, igual que ustedes guerreros, podemos hacerlo y saben que lo podemos hacer, ahorita como que, ahorita en la tarde como que si los tres estuvimos un poquito griva, un poquito así de bajón, porque Eli no estuvo ahí con nosotros, pero nosotros como que estábamos así un poco cansados y todo, pero creo que ahorita en la noche nos estamos dando cuenta que podemos hacer las cosas, no nos rindamos y no le tengamos nada de miedo a los retos, porque los retos pueden venir seguidos, ahorita, esta noche va a ser única, va a ser una experiencia inolvidable, porque vamos a vivir mucha adrenalina, de eso estoy más que segura, vamos a hacer reto tras reto y así nos van a tener, porque ya estamos en los últimos días, ya estamos viviendo nuestras últimas experiencias y estos momentos los tenemos que aprovechar al máximo, creo que he aprendido demasiadas cosas en Ixahual, demasiadas, que me quedaría corta diciendo, por eso yo nunca voy a hablar mal de mi colegio, porque siempre voy a estar agradecida con él, porque es un colegio único, un colegio que tiene un profesor más loco que saber qué, pero gracias a esa locura que él tiene, yo pude cambiar, yo me pude dar cuenta de muchos talentos que yo tengo, de muchas cualidades que tengo, y poco a poco fui caminando, caminando y caminando, y ahora soy lo que soy, gracias a que el viejo me cortó la rama donde yo estaba aferrada, con todos mis miedos, con todos mis temores, frustraciones y todo, pero ahí voy, luchando, poco a poco, y gracias a que él lo cortó, yo estoy en donde estoy ahora, a casi llegar 60 días, te invicta, no, quiero decir que no me voy a rendir, no me voy a rendir, porque es un compromiso conmigo misma, yo sé que lo puedo lograr, he luchado contra viento y marea durante todo ese tiempo, y no puede ser que yo ahorita esté flaqueando, no puede ser, yo no soy esa Alejandra ya, por eso, a 60 días, yo voy con todo, yo voy por esa medalla, y me la voy a ganar con todo mi corazón, y con mucha pasión en lo que hago, lo voy a lograr, y no me voy a rendir, aunque me pongan mil obstáculos, esta noche, mañana, no importa, yo voy con todo, y el 24 voy a estar con esa medalla.